Bienvenidos templarios y templarias a un nuevo vídeo de los que tanto os gustan de reflexología podal. Como empezamos una época de frío, se adentra el invierno y seguramente todos tengáis problemas con los moqueos y las congestiones, hoy os traigo un tratamiento de reflexología maravilloso para trabajar todos los senos nasales y el pulmón y liberar la respiración. Y es que ya todos sabéis que a través de la reflexología podemos trabajar todo el organismo, y también tenemos zonas reflejas donde vamos a poder trabajar los senos nasales, los pulmones y la parte de la tráquea. Con este masaje vamos a conseguir tener mejor energía de los pulmones y mejor respuesta inmunitaria frente a cualquier virus que pueda haber en el ambiente. Ya hemos visto más tratamientos con la reflexología y como siempre os digo lo mejor es empezar con el calentamiento del pie, pero eso lo podéis ver en nuestro canal que tenemos el vídeo. Y una vez que hemos hecho el calentamiento ya vamos a pasar a trabajar la zona de los senos nasales y el pulmón. Los senos nasales se encuentran en el pulpejo de los dedos. Tenemos los frontales, en el lateral del dedito gordo, y luego tenemos los esfenoidales y maxilares que están en el resto de pulpejos de los otros cuatro dedos. Y la zona del pulmón está localizada en la almohadilla del pie, donde están las cabezas de los metatarsos. Os lo voy a dibujar para que lo veáis mejor. Los senos, los frontales. Y los otros. Y ahora tenemos entre el primer y el segundo dedo la zona que hay como más durita es la tráquea y entra en los bronquios hacia la parte del pulmón. Y aquí podemos ver perfectamente por donde va todo el pulmón. Y esta va a ser toda la zona que vamos a trabajar para introducir oxígeno y sacar todo el dióxido de carbono hacia la salida. Y ahora ya vamos a pasar a trabajar estas zonas. Primero vamos a trabajar la zona de los senos. Y estas zonas las podemos trabajar con unos bombeos o arrastres. Y también lo vamos a hacer con una técnica circular, utilizando la primera falange del dedo índice. Nos vamos a sujetar con el pulgar justo en la articulación, vamos a colocar nuestra yemita del dedo en la zona que vamos a trabajar y vamos a hacer unos giros en sentido antihorario. Y eso lo vamos a hacer también en todos los senos, en el dedo gordo y en los otros cuatro dedos. Probablemente cuando hagáis esta maniobra en alguno de los dedos notaréis que craquea o que suena como un pequeño crujidito. Eso es cuando los senos están más bloqueados. Y deberíamos de hacer la maniobra hasta que notemos que ese crujido ha cambiado. Después vamos a entrar caminando al pulmón por la zona de la tráquea y los bronquios. Y ahora voy a caminar todo el pulmón desde la periferia, de la parte más externa, hacia la salida a la tráquea. Aquí tengo que trabajar la parte esponjosa del tejido. Voy a notar también unos pequeños crujidos si el pulmón está un poquito afectado por el frío. Después vamos a hacer una limpieza de toda la zona del pulmón arrastrando con la parte de los pulgares desde la parte más externa hacia la tráquea. Con esto vamos a conseguir vaciar el pulmón de todos los tóxicos que le hayan podido quedar y ayudar a que el moco que haya estancado salga hacia afuera. Y para acabar la zona del pulmón vamos a hacer una maniobra como de un acordeón en todas las cabezas de los metatarsos. Vamos a coger con el puño y vamos a empujar justo la zona del pulmón en la parte de la cabeza de los metatarsos. Y con la otra mano al volver voy a plegarlos y cerrar esas cabezas. Entonces con el puño las abriré y luego con los otros dedos las iré cerrando. Y este movimiento lo voy a intentar hacer circular y lo voy a repetir varias veces. Lo vamos a hacer primero todo esto en el pie izquierdo y después vamos a hacer el pie derecho. Haremos primero el calentamiento y luego igual todos estos pasos. Si tenemos un problema justo en este momento y queremos tratar para el moco los constipados lo tenemos que hacer todos los días. A medida que mejoremos podemos ir distanciando las sesiones y podremos hacerlo una vez a la semana o cada 15 días de modo preventivo. Con este masaje vamos a conseguir que los pulmones tengan mucha más energía y mucha más facilidad para estar fuertes ante cualquier circunstancia. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si valoras los conocimientos que estás adquiriendo con nuestro canal te agradeceríamos mucho que te suscribieras. No te cuesta nada y nos animas a seguir haciendo contenido. Y también te puedes hacer miembro de nuestro canal. Así vas a tener acceso a material exclusivo. Y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo. No olvides cuidarte que tu cuerpo es tu templo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!